Interalmeria Televisión y Verdi Blanca siguen colaborando juntos para lograr visibilizar la realidad de los colectivos con diversidad funcional y suman esfuerzos gracias al convenio firmado entre la consejera delegada de esta casa, Ana Martín Lavella, y Antonio Sánchez de Amo, presidente de esta organización. El objetivo es incluir en el espacio, un rato corto, los cortometrajes participantes en el certamen municipal Gallo Pedro. Pero creemos que con esta colaboración se contribuye enormemente a esa difusión que entendemos que hay que realizar del trabajo que se viene realizando por el colectivo. El objetivo no es otro que el que se persigue desde el ayuntamiento con la puesta en marcha del concurso, pues contribuir a la inclusión social del colectivo y, por supuesto, demostrar a la sociedad en su conjunto que todos somos iguales y que no hay nada que nos permita discriminar a nadie ni por su razón de sexo, ideología, ni mucho menos por su forma física o psíquica. Pensamos que sería una buena cantera y una buena fuente este concurso para ese programa. Por una parte, porque está cumpliendo con el objetivo de ese programa en la parrilla de programación, y, por otra parte, porque así cumplimos mejor el objetivo que tiene el concurso municipal Gallo Pedro, que es de difundir obras audiovisuales que tengan como protagonista la discapacidad y, más concretamente, las habilidades, las capacidades y la inclusión de estas personas con diversidad funcional. El programa Un Rato Corto se emite todos los viernes en Interalmería Televisión a partir de las diez y media de la noche. Gracias por ver el video.